La diseñadora Sara Bustani obliga a empleadas a trabajar en edificio inseguro. La modista amenazó a los brigadistas que impedían el paso con llamar al presidente si no la dejaban ingresar. Empleadas de la diseñadora Sara Bustani se encuentran en un edificio laborando de manera forzada, a pesar de que Protección Civil había clausurado el lugar por las condiciones inseguras del mismo. En la calle de Isabela Católica, número 185, casi esquina con Lucas Alemán, acudieron una veintena de brigadistas para tratar de impedir el ingreso de los empleados. Sin embargo, tanto Sara Bustani como el propietario del inmueble se opusieron a los voluntarios e ingresaron a los empleados, según publica proceso.com.mx. En la manzana donde se encuentra el edificio, viven aproximadamente 40 familias, las cuales ya fueron desalojadas. El edificio del taller de Bustani se encuentra recargado sobre una de las casas deshabitadas, y la parte de atrás del taller se está desgajando, pero Bustani amenazó a los brigadistas con llamar al presidente de la república si no se le permitía el ingreso. Tal parece que a Sara Bustani no le importa la seguridad de sus empleados y ni siquiera la de ella, y así los obliga a trabajar a pesar de esas deplorables condiciones. ¡Gracias!